¿Cómo le va? Aquí estamos nosotros, iniciando un nuevo viaje por el campo. Como siempre, la bienvenida es musical. Bienvenida musical y con aires navideños, porque estamos atravesando esta Navidad 2021 y también lo hacemos con algunas estampas que representan este momento en el que todos nos deseamos paz y felicidad. Y sirva esto para meternos en un programa especial que hace un tiempo estamos pensando y este programa especial lo vamos a hacer en la huerta de la experimental Intamarco Juárez, desde donde se maneja un importante e interesante programa, el Pro Huerta, que es muy conocido por todos. Y vamos a saludar a quien está a cargo de esta huerta, que da gusto verla, el ingeniero agrónomo Ignacio Estantero, a quien le damos la bienvenida. Ignacio, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Bien, y gracias por recibirnos en este lugar tan invitador a quedarse, ¿no? ¿Qué están haciendo hoy, Ignacio? Estamos trabajando puntualmente ahora con Tomate Platense, un trabajo en conjunto que estamos haciendo con la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad de Córdoba. Estamos ensayando para ver cómo podemos manejar las enfermedades que se presentan en el cultivo. Puntualmente estamos utilizando ahora Tricoderma en un ensayo con cuatro tratamientos, con tres repeticiones, en una de las tantas cosas que se hacen acá en la huerta agroecológica demostrativa del INDE. Para ubicar a nuestra audiencia, estamos hablando del tema del tomate que recién arranca, porque estamos grabándolo un tiempito antes de que salga, ¿no? Antes de comenzar a repasar un poco todo lo que desde aquí sale como información y como servicio para los huerteros, el programa viene haciendo su evolución. Ya lleva 30 años trabajando en el territorio, muy inserto en el territorio, en todas las huertas tras patio. Y esa evolución que vos nombrás es en lugares puntualmente, como la ciudad de Marcos Juárez, en donde no existen cinturones verdes, en tratando de generar espacios de producciones de más volumen, para generar mercados locales, ya que, bueno, muchas de las hortalizas que nosotros consumimos, te diría la mayoría, vienen de cinturones verdes de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Villa María, bueno, Córdoba, Mendoza, San Juan. Y como propósito del programa, y con ese enfoque agroecológico, justamente, tratar de generar mercados locales en un marco de una economía social, en donde haya un alimento de excelente calidad, como es el producto agroecológico, a un precio justo, tanto para el consumidor como para el productor. Ignacio, ya que mencionas lo agroecológico, sé que hay gente, y me incluyo, ¿no?, en casa, ¿no?, tanto yo, sino a mi esposa. A veces se pregunta, ¿qué hacemos con, por ejemplo, los bichos bolitas? Con los bichos bolitas. Y sin tener que recurrir a algún determinador. Puntualmente, con el bicho bolita, el bicho bolita es bastante saprófito de materia orgánica muerta. Si él tiene comida, si nosotros abonamos bien el cantero, o el lugar en donde hacemos la producción, con compost, que es nuestro fertilizante principal, ellos van a estar bastante ocupados comiendo ese compost, y nos van a dejar tranquila nuestra especie. Entonces, como regla general, y para todas las plagas y las enfermedades, tener una buena fertilidad en el suelo es como el puntapié inicial y fundamental para que la producción prospere sin demasiadas complicaciones. O sea que aquí habría que atenderlo tipo gourmet en vez de combatirlo. Darle un poco de comida, claro, y que esa comida, porque aparte el bicho bolita te digiere esa materia orgánica, y esos son nutrientes que después nos quedan a nosotros disponibles para las plantas. O sea que nos ayudan, digamos, en toda la biología que tenemos nosotros en el suelo. Tenemos que tratar de hacer ese manejo. Y usar a nuestro favor esos insectos que están trabajando ahí, que viven ahí, ¿no? Bueno, va a ser una charla que lo voy a llevar a Ignacio de un lado hacia el otro, porque le queremos dedicar todo nuestro bicho por el campo a esta huerta que la experimental del INTA tiene. Y el otro tema es que esto fue pensado para que la gente, la familia, se haga su propio consumo. ¿Cómo está esta cuestión hoy en día, después de tantos años del programa, hay mucha gente que en su casa lo practica? Sí. Tenemos un radio de influencia de 25 kilómetros a la redonda. Comprende la localidad de León, de Marcos Juárez, General Roca, de Rivillo, de Los Urgentes y Cruzal. Más o menos tenemos censadas alrededor de unas 1.000, 1.100 huertas familiares, de un promedio de entre 5 y 20 metros cuadrados de producción. La mayoría huertas tras patio para autoconsulta. De ese total habrá un 10% que tiene un excedente que lo comercializa o lo regala a los vecinos o a la familia. Y después hay, te diría, un 1% de huertas que ya tienen un objetivo puro y exclusivamente comercial. Acá a Marcos Juárez tenemos dos productores, alrededor de 4 hectáreas más o menos, que están trabajando bastante bien, se vinculan con el programa. Y bueno, su objetivo es comercial y de abastecimiento directamente de la huerta al consumidor final. Nosotros entregamos aproximadamente eso, unos 1.000 kits más, los que vienen de los bolsones a granel, que nosotros hacemos un fraccionamiento propio de acá, que se elevará a los 1.200, 1.300 kits. Recordamos que siempre vienen dos, uno de primavera-verano y uno de otoño-invierno. Puntualmente en este de primavera-verano vienen los cultivos de todo el año, que son los de hoja, lechuga, acenga, rúcula, chicoria, perejil. Y después se le suman los cultivos de estación, las solanáceas, tomate, pimiento, berenjena, cucurbitácea, zucchini, zapallito veronel, zapallito de tronco, zapallito verde. Y un zapallo coquena de guía para la chacra. Y ahí se le complementa con el maíz, es un maíz blanco para choclo bien dulce. Y esas son las variedades que tiene el kit. En una vivienda, siempre que no se hagan en cajones o en canteros, ¿cuál es la superficie mínima que se puede aspirar para hacer una producción? En general acá en la zona los terrenos tienen 10 por 25, más o menos los noteos son bastante similares. Dentro de esos unos 10 metros del ancho del terreno, por 3 metros que destinemos de línea, podemos tener una huerta lo suficientemente grande para poder abastecernos de las hortalizas para una familia tipo de 4 personas. Y la verdad que si uno se toma el trabajo de medirlo, genera un ingreso interesante a la familia. Cada vuelta de verdulería hoy son 1.500 pesos, por lo menos estamos hablando de fines de noviembre. Como para cerrar y vamos a seguir charlando de esto, dentro del programa, ¿está contemplada la hidroponía? La hidroponía no está contemplada todavía aún y si bien tenemos preguntas, inclusive en Marco Juárez hay productores hidropónicos y bueno, podemos preguntar a especialistas cuando surge alguna duda, alguna inquietud, preguntamos a especialistas del INTA que sí están haciendo hidroponía y podemos salvar esas dudas y esas consultas. Pero el programa puntualmente hoy no. No soy un experto en el tema, pero mi apreciación general como ventaja y desventaja. La ventaja es que el cultivo sale impecable, tiene una calidad comercial espectacular, se acorta muchísimo el ciclo. Yo creo que una lechuga, una rúcula, en 15, 20 días uno ya está cosechando la lechuga y la rúcula. Básicamente no se reniega con las otras especies que te compiten por lugo, agua, como tenemos en el suelo. La desventaja que le veo yo es, bueno, me imagino que hay una alta inversión inicial, el know-how por supuesto, hay que saber hacerlo. Tener el ojo me imagino que bastante atento a regular el pH del agua, que no se nos escapen cuestiones que tengan que ver con las dosis de los fertilizantes. Y bueno, ahí también habría que ver cómo está el margen de la producción también, ¿no? Cuando uno tiene tanta inversión y hace tanta inversión para poder producir, habría que ver cómo está ese margen. Y la seguridad de tener todo bien equilibrado y aceitadito para no fallar en alguna época. Volviendo a Pro Huerta, volviendo a la experimental del INTA, Marcos Juárez, tocando un poco la parte de promoción, de actualización y de lo social, si se quiere, ¿están haciendo charlas, están difundiendo esa forma? Sí, bueno, durante toda la pandemia hicimos muchas charlas virtuales, hicimos un poco tu trabajo, también hemos transmitido muchas en directo desde casas y huertas de productores y promotores del programa, también hemos hecho desde acá, desde la huerta experimental, un poquito también veníamos haciendo nosotros con Andrea antes de la pandemia inclusive, los invito a que se pasen por el canal de YouTube del INTA Marcos Juárez y del Facebook, ahí están colgadas muchísimas de las capacitaciones y de las recomendaciones que nosotros damos, también tenemos el Instagram de la huerta, donde todos los días estamos subiendo las actividades que hacemos, eso respecto a redes sociales y respecto, bueno, ahora que volvimos otra vez a la presencialidad, estamos trabajando y haciendo capacitaciones desde acá, aprovechamos todas las labores que nosotros hacemos diariamente para poder compartirlas con la gente que tenga interés de producir y por supuesto nos traen sus inquietudes y también nos traen sus recomendaciones, nosotros las tomamos, utilizamos la huerta para experimentar con esas recomendaciones que a través del Empiria, los productores de muchos años que tenemos que están vinculados con el programa, nos traen y dicen, che mira, me funcionó esto, bueno, bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a probar, lo vamos a medir, porque bueno, a eso nos dedicamos nosotros a hacer acá en la huerta, tratamos de medir todo, de parámetros de rendimiento, de duración de ciclo de los cultivos, para ver qué anda bien, qué anda mal, cómo ajustamos las necesidades de siembra, de trasplante. A la calle también salimos mucho, demanda de las escuelas, por supuesto, como siempre, que nos visitan acá y que nos piden que vayamos a su lugar, muchas escuelas tienen su propia huerta, inclusive hemos participado con el IPEN 277 de la ciudad en la feria de ciencias y hemos pasado la instancia con la experimentación que hicimos a la instancia provincial y bueno, estamos esperando a ver cómo sigue eso, si pasamos a la nacional o no y siempre trabajando en ese sentido, en tratar de resolver las inquietudes que la gente tiene en la experimentación adaptativa y en la experimentación, como en el caso que te comentaba antes de los tomates, ya de una investigación un poco más dura, de paper científico. Recién mencionabas los tomates, ¿cuáles son las mejores variedades que podemos apuntar aquí en la zona? El Pro Huerta siempre entrega el tomate platense y por ahí el tomate platense es un poco susceptible a enfermedades, por eso estamos tratando de darle una vueltita de rosca al manejo en tomate platense, para ver cómo lo podemos manejar y que no se nos enferme tanto, porque el tomate platense cuando no se enferma tiene una altísima producción y es un tomate de muy buena calidad, de buen sabor, es una calidad organoléptica muy interesante, con los lóculos bien marcados, bien pesados, es un tomate con mucha carne y como dulce, yo lo siento dulce y con mucho sabor. Particularmente acá nosotros utilizamos la variedad de los compañeros del INTA a la consulta, todo lo que sea huco, son tomates de variedad, con lo cual podemos quedarnos nosotros con la semilla, que siempre recomendamos, va a ver que nosotros acá en la punta de los canteros, como en este caso acá dejamos algunas plantas para que se semillen, para obtener nuestra propia semilla adaptada al lugar, y los tomates huco, tanto sean los redondos como los peritas, en la zona andan muy bien, son menos susceptibles a enfermedades y es una semilla, comparada con una semilla híbrida, el valor de la semilla es mucho más económica. Ignacio, en el caso de los plantines, al lado de tomates, berenjenas, todo lo que en plantín comienza su producción, ¿ustedes comercializan ese tipo de cosas? No, nosotros estamos produciendo los plantines que necesitamos para la huerta y si hacemos intercambio, ayer vino Don Coggi a traerme tomate italiano, que siempre es un tomate que anda dando vuelta acá por la ciudad, que no sé quién lo habrá traído, plantines de tomate italiano, yo le doy plantines de tomate platense y hacemos intercambio entre nosotros, entre los productores de acá de la zona y eso lo utilizamos de esa manera, hacemos lo justo y lo necesario para la huerta y para lo que sobre intercambiamos. Que es otra de las cosas que creo que fomenta esta actividad, ¿no? Ese intercambio de experiencias, de plantines, como en este caso, lo que hace a una integración a la comunidad bastante distinta. Creo que nos faltarían algunas cosas para charlar. Entre esas cosas me parece que tendríamos que preguntarle sobre lo que viene, qué programas tienen o qué proyectos tienen a futuro o a mediano plazo. Ahora, para cuando cierre el verano, tenemos intenciones de armar un macro túnel que Pro Huerta también propone dentro de su programa como estructura para hacer tomate, pimiento y berenjena con trastación. Vamos a ver si podemos armarlo y vamos a tratar de llevar adelante esa experimentación como para proponerlo, como una alternativa, hacer un poquito de número. Siempre, una de las cosas que nosotros hacemos acá, también al cierre de la campaña cerramos un poquito los rendimientos. Hacemos la experiencia de la comercialización acá dentro de la propia experimental. Los compañeros vienen de muy buena gana, siempre una vez por semana avisamos. Estamos cosechando rúcula, lechuga, sedia, bueno, entonces eso se pesa todo. Se lleva a una relación de superficie unitaria para tener un rendimiento. Se pone un precio de valor de mercado. El valor de mercado, un promedio de las verdulerías de la localidad. Y con eso hacemos un análisis económico, que eso siempre lo cerramos ahora en Cuerdecita a corto plazo. Lo cerramos cuando termina la campaña. Y de esa manera podemos ver y recomendar cuando hay algún productor que tiene interés de empezar o cuando tiene interés de, o al que está ya trabajando, de cómo ajustar su registro, que es muy importante llevarlo para saber dónde uno está parado y ver cómo funciona desde ese punto de vista. Desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista económico. Cuánto me rinde a mí llevar adelante un emprendimiento de esto, ya sea, con el autoconsumo y cuánto me estoy ahorrando a fin de mes. Porque no voy a la verdulería y lo produzco en casa, voy a la verdulería a comprar lo que no hago yo. Y si no, si yo tengo un interés de que este sea mi medio de vida, mi trabajo. Es muy interesante porque siempre todo lo que sea registro en la producción ayuda mucho a la evolución de esa producción, ¿verdad? Pero también pienso que lo que se le debe agregar si uno lo está haciendo en casa es ese desenchufe de la actividad y poder estar trabajando la tierra, que eso tiene un valor agregado extraordinario. Eso son cosas, un montón de cosas que tienen valor no monetario que uno no la está incluyendo cuando hace un análisis económico. El análisis económico que hacemos nosotros es duro. Insumo, cuánta agua gastamos, cuánto gastamos de cinta de riego, cuánto gastamos de semilla. Hacemos un cálculo de la mano de obra también. Hay un poquito más de baile siempre para calcular la mano de obra que siempre es un poquito más difícil de hacer. Pero cuando uno pone en valor la calidad del alimento recién cosechado, el servicio ecosistémico que brinda, porque como lo decía antes, es muy agradable estar en un lugar en donde hay verde, en donde hay muchas especies vegetales, en donde encontrás flores, que eso genera como un aliciente, a lo mejor de un día agitado uno puede ir y descansar y ver y estar en contacto siempre con la tierra. Al menos para mí, hablo por mí, creo que muchas veces lo he escuchado también de mucha gente, me genera como que esa energía que traje del día se me termina yendo a la tierra, me la descarga. La famosa frase de la descarga a tierra. Exactamente. ¿En frutales están pensando o no? Alrededor de la huerta tenemos durazneros y acá atrás tenemos un montecito que estamos tratando de instalar de cítrico. Nos está costando un poquito arrancar porque no tenemos mucha experiencia, pero bueno, estamos tratando de hacernos la experiencia y ver cómo podemos manejar los cítricos. Nos trataron muy mal las heladas este año. Hubo dos eventos muy fuertes, de muy larga duración y de muy baja temperatura, abajo de los 9 grados. En los cítricos, cuando uno está comenzando, es complicado. Pero sí, tenemos intenciones. Los duraneros están muy lindos ahora. Ignacio, además está decirte que ha sido una charla muy amena y fructífera. Nos quedan apenas un par de minutitos. Y yo quisiera que le dejes a quienes nos están siguiendo algunos tips, por recién hablabas de las flores, algunos tips que ayuden que la cosa salga bien. Uno, como hablamos al comienzo, siempre tener una fuente de fertilizante. En este caso, nosotros siempre recomendamos el compost. Hacerlo uno en casa, aprovechar los desechos que uno tiene. Aprovechamos no utilizar agua de perro, de gato, de humano, por supuesto, de cerdo tampoco. No utilizar la carne, las grasas, sobre todo si está cruda. La fertilizante, arrancamos como que el suelo es nuestra piedra fundamental para que el desarrollo de la planta sea lo más óptimo posible. Entonces, cuando la planta está fuerte, la susceptibilidad hacia las enfermedades y hacia el ataque de cualquier plaga se ve muchísimo menos afectada. Los insectos se manejan entre ellos a través de feromonas, que son hormonas que viajan por el aire y que ellos huelen y por la vista. Si nosotros le ponemos otros olores, diferentes estratos, diferentes colores de verde, diferentes colores de flores, estamos como interrumpiendo esos mensajes que ellos están haciendo. O sea, si va un pulgón a una lechuga y tiene que llamar a otros pulgones, como para decirlo de una manera tipo cuentito, ¿no? Si nosotros tenemos flores, tenemos romero, tenemos cedrón, tenemos lavanda, como que le hacemos la vida un poquito más difícil. Entonces, fundamental, poner flores, poner plantas aromáticas y aparte de eso nos mejora, como decíamos, nos mejora mucho el espacio, el servicio ecosistémico. Asociar los cultivos. Tratar de poner una fila de lechuga con una fila de tomate, por ejemplo, o una fila de zanahoria con una fila de acelga. Para que no... Asociación de cultivo. Y rotar. No hacer el mismo cultivo año tras año. Y por supuesto, la recomendación es siempre de que se siembre en línea, para tener mucha más facilidad para el desmalezado, con la siembra en línea que con la siembra al boleo. Y en las especies que se adaptan al mácigo, para hacer los plantines, hágan los plantines, anímense a hacer los plantines, porque eso adelanta la producción, compiten mejor contra las malezas, podemos tener una densidad de plantación óptima, hacemos un ahorro de semillas muchísimo más significativo, y vamos a tener al final del camino, mejor rendimiento y mejor calidad. Eso asegurado. Entonces, hacer los plantines es otra recomendación, que se animen a hacer los plantines es otra recomendación muy importante. Ignacio nos ha dejado con ganas de seguir charlando. Están invitados, la gente también, que quiere hacer alguna consulta, si quieren venir a visitar, visitar, siempre recibimos visitas de escuelas, muchas visitas de municipios también, porque esto es una posibilidad para la problemática de los periurbanos también. Entonces, siempre abiertos al público en general, a las instituciones, al periodismo, para que vengan y conozcan, se salven las dudas, y se compartan con un nacimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros aquí hemos llegado a la meta por hoy, por lo tanto, siempre les digo, vamos a desencillar hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colgar el rastrillo y vamos a buscar nuestra despedida. Despedida que, como siempre, vamos a encontrar detrás de la propuesta musical que hemos elegido para hoy, sobre imágenes que en esta oportunidad son estampas que recuerdan a la Navidad 2021. Porque estamos pasando por este tiempo en el que nos deseamos felicidad, paz entre todos. Nos lleva la música que hemos elegido a la frase del final, que hoy simplemente, más que una frase célebre, feliz Navidad, para usted y su familia. Chao. Ha sido un gusto para mí y espero que para ustedes también. ¡Gracias! Chao.